¿Cuáles son las fases del eclipse total de Sol del 8 de abril de 2024? Un eclipse total de Sol ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, bloqueando completamente la luz solar. Este fenómeno se divide en 5 fases. Primer contacto. La Luna comienza a cubrir el disco solar. Segundo, umbra. La sombra de la Luna comienza a tocar la Tierra. Tercero, totalidad. La Luna cubre completamente el Sol, dando paso a la oscuridad y permitiendo observar la corona solar. Cuatro, el cuarto contacto. La Luna comienza a dejar de cubrir el Sol. Cinco y último contacto. La Luna termina de cubrir el Sol, finalizando el eclipse. La Universidad de la Cerna también señala 5 fases del eclipse solar y las nombra de la siguiente manera. Anillo de diamantes. El anillo de diamantes es la última porción de luz solar visto detrás de la Luna y se presenta aproximadamente 10 segundos antes y después de que la Luna cubra por completo el Sol. Dos, el inicio del eclipse total. El disco solar ocultado parcialmente por la Luna, a medida que la Luna comienza a bloquear el Sol, es posible comprobar progresivamente la disminución de luminosidad en el ambiente. Tercero, eclipse total. Durante un eclipse total, la Luna cubre completamente al Sol, oscureciendo el entorno de manera impresionante. Incluso se pueden observar planetas y estrellas en el cielo, ya que la oscuridad momentánea permite apreciar objetos celestes que normalmente no son visibles durante el día. Cuatro, fin del eclipse total. En esta fase, la Luna sigue su desplazamiento y comienza a aparecer el Sol. Cinco, las perlas de Bailey. Estas se forman al pasar la luz solar por el borde irregular de la Luna. Se observan unos segundos antes y después del eclipse total.